El campeón tijuanense, Akbar el Caballero Arriola, proviene del Entram Gym de Tijuana, gimnasio que dirige el entrenador Raúl Arbizo. El aspirante, Marquise McKnight, proviene de San Diego, California. McKnight representa al gimnasio Tim Keltner. ¡Vamos y caballeros, nos vamos a la pelea de campeonato de peso-welter entre el tijuanense Akbar Arriola y el norteamericano, el norteamericano McKnight, que viene a buscar la victoria. Allí lo recibe, lo recibe con una izquierda al rostro y nuevamente le repite la dosis para llevarlo a la lona. Y allí le sigue dando con todo Akbar Arriola al norteamericano, porque quiere, quiere que la victoria sea para los tijuanenses. Quiere que la victoria sea para los tijuanenses y allí lo tiene a espaldas a la lona. ¡Lo bota, lo bota! Y lo está atacando a dos manos. Es posible que en ese momento entre el norteamericano y la planta hacia atrás. Y se acabó, se acabó la pelea, señores. Se acabó la pelea, gana Akbar Arriola. Muy merecida la victoria y retiene el campeonato el pupilo de Raúl Arbizu. ¡Suscríbete al canal!